Bienvenidos, bienvenidas amigas, amigos, un nuevo día para ofrecerte tu lectura. Vamos a empezar con trabajo y economía, después, como siempre, vamos a seguir con el tema sentimental, ¿vale? Tema trabajo. Bueno, en el trabajo no es que estés muy conforme, tienes como monotonía, aburrimiento, como que te gustaría hacer otras cosas nuevas diferentes, no estás muy motivado ni estás muy motivada. A veces también piensas que tienes mucho trabajo, que es un trabajo duro para lo mal pagado que está. No, no te apetece mucho seguir, te apetecen los cambios, te apetece cambiar, te apetece hacer otro trabajo diferente y muchos tenéis en mente iros a otro sitio a trabajar, a otra ciudad, a otra parte a trabajar. Tenéis en la cabeza desde hace mucho tiempo ese pensamiento y vais a empezar algo nuevo, ¿eh? No tardando mucho das ese salto, das ese cambio, ¿vale? Das ese cambio. Ha llegado el momento, a veces, bueno, hay que tomar decisiones, aunque sean arriesgadas, pero quien no arriesga no gana, ¿vale? Quien sigue haciendo siempre lo mismo va a tener siempre los mismos resultados, por lo tanto, hay que hacer cosas diferentes, por lo menos intentarlo, como digo yo, ¿verdad? Intentarlo, ¿vale? Te viene un cambio, un cambio de ciclo importante para muchas cosas, para muchas cosas. Cambios por destino. Aquí nos están hablando de que vas a empezar a ver la luz, el final del túnel se está acabando, empiezas a ver la luz, ¿vale? Vas a poder tener la vida un poco que tú siempre has deseado, que tú has querido, que tú sueñas, que tú anhelas, que tú quieres tener, porque así te lo vas a proponer. Y el que algo se propone tarde o temprano lo consigue, os lo puedo asegurar, os lo puedo asegurar. Tus necesidades se van a ver satisfechas de una forma mágica. Para muchos es el comienzo del éxito, porque muchos o muchas estáis enfocadas en vuestra proyección profesional, estáis muy enfocados en el tema laboral, muy, muy, muy enfocados. Y cuando nos enfocamos en algo, eso se expande, para bien o para mal. Si nos enfocamos en algo malo o tememos algo malo, eso se va a expandir. Y si nos enfocamos en lo bueno, en lo positivo, en la fe, eso se va a expandir, ¿vale? Bueno, algunos vais a hacer algún tipo de inversión. Esta inversión va a ir de maravilla, ¿vale? De maravilla. Va a ser un éxito financiero importante. Muchos vais a estar comprando y vendiendo cosas. Y otros vais a estar haciendo inversiones en bolsa, inversiones digitales, inversiones de algún tipo. De algún tipo vais a hacer alguna inversión que va a ser exitosa. Va a ser un éxito financiero. Una entrada grande de dinero, ¿vale? Una entrada grande de dinero. Pero emplea tus recursos con sensatez, ¿vale? Emplealos con sensatez. Bueno, esto en cuanto al tema laboral, el tema económico. Y ahora vamos a ver un poquito el tema sentimental. Como siempre os digo, esto no es una tirada personal, ¿vale? Bueno, empezamos con las personas que estáis en una relación de pareja. Mira, tú no tardando mucho, no tardando mucho, te vas a sentir ya como que estás entre la espada y la pared. Como que estás en el propio suelo, ¿no? Que has tocado fondo, que has tocado fondo. Esa es la sensación que tú vas a tener no tardando mucho. ¿Por qué? Porque llega... ¿Qué quieres que te diga? ¿Te lo digo? Vale. Llega lo peor de lo peor. La traición, el desengaño amoroso, está aquí. Nada más, nada más empezar la tirada. Nada más empezar la tirada. Hay infidelidad, hay una tercera persona. ¿Y qué quieres que te siga diciendo con la tirada? Porque creo que esto ya es bastante grave, bastante grave. Vas a estar bastante mal. Como te decía al principio, más adelante te vas a notar que has tocado fondo. Y es por esto, por esta situación que va a llegar. Es inminente si es que no está pasando ya, ¿eh? Para muchos la estáis viviendo ya. La estáis viviendo ya. Nada, es algo tormentoso lo que estás viviendo. Estás viviendo una situación de pareja que para vivir así, vamos a ver, es esta mejor solo. Porque tú saldrás adelante. Habrá una persona que te va a echar una mano. Hay alguien que te va a ayudar a salir de este trance y a salir de la situación que estás viviendo en pareja o en matrimonio. Me da igual. Te van a ayudar. No vas a estar sola. No vas a estar solo. O puede que tengas familiares a tu lado. Que te echen una mano, que te den cobijo, que te den un techo. Algún amigo, alguna amiga. Económicamente vas a recibir ayuda. Así que no tengas ningún temor, no tengas ningún miedo, ¿eh? Porque vas a estar acompañado y vas a estar respaldado por gente que te aprecia y que te quiere, ¿vale? Bueno, vamos ahora con tu tirada para ti, que no tienes ninguna relación sentimental, que no tienes una pareja, que eres soltero, soltera, viudo, viuda. Ahora, me da igual, me da igual, como sea tu situación, el caso es que no tienes pareja, ¿vale? Vas a estar contactando con varias personas, vas a estar viéndote con otras personas, con gente. Sí, vas a estar conectando con otras personas, con varias personas, con varias personas. Entra en equilibrio, entra en balance, entra en balance, porque tienes un desquicio y un desequilibrio emocional impresionante. Mientras que no entres en balance, mientras que tú no entres en equilibrio, en paz interior, no llegará, eh, mira lo que te he dicho, mira lo que te digo, escucha con atención. No llegará ese cambio por destino que tiene que llegar, pero tú tienes que propiciarlo desde dentro. Todo, todo lo que nos ocurre en nuestro mundo físico, en el exterior, es el reflejo del interior, de cómo pensamos y de cómo actuamos. O sea, no os extrañéis que llevéis mucho tiempo mal, económicamente y emocionalmente, porque muchos me escribís comentarios, ay, llevo años que no pasa nada, que no hay cambios. Analízate, analízate cómo vives, cómo te comportas con los demás, cómo piensas, cómo actúas, eh, porque lo que tienes, perdona que te diga, soy muy directa, porque soy honesta, eh, soy una persona íntegra conmigo misma. Cómo vives, cómo piensas de cara a los demás, porque tú, lo que estás viviendo en tu mundo exterior, que está patas arriba, que está todo mal, que no tienes trabajo, que no tienes pareja, es un reflejo de cómo estás por dentro, de cómo eres, ¿vale? Siempre es así, de dentro a afuera, como es arriba, es abajo. Siempre es así, el exterior es un reflejo del interior. Cuando tú cambies todo eso, verás cómo tu mundo cambia. Yo lo veo rápidamente, en los comentarios lo veo rápidamente, en las personas que van a ser felices, en las personas que van a caminar en la vida, las personas que les va a venir todo bien, lo veo en los comentarios. Los comentarios agrios, los comentarios ácidos, los comentarios que no me va nada bien, y esto el tal es mentira, y no sé qué, no sé cuánto. Yo ya sé cómo va a ser su vida, yo ya lo sé, yo ya lo sé, yo ya sé cómo es esa persona, y sé cómo le va a seguir yendo en la vida. O sea que, empezar a cambiar, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a dejar esta tirada, porque os he dado un buen sermón, y deciros que tenéis una meditación al final, aquí ahora mismo os aparece una meditación. Hacer la meditación para entrar en paz interior, hacer la meditación. Cuando hagáis esa meditación vais a traer el amor a vuestra vida, vais a atraer la abundancia y la prosperidad. Es gratis, no cuesta nada. Bueno, pues yo lo intentaría, ¿no? Hacer todos los días esa meditación. Y las personas que estáis de buen corazón, que estáis vibrando en un nivel alto de energía, no tengáis ningún temor, ningún miedo, porque lo bueno va a llegar. Lo bueno te va a llegar. Ahora, las personas que no vais a hacer cambios, seguiréis con más de lo mismo, con más de lo mismo, ¿vale? Es una triste realidad, pero es así. Y os hablo desde la experiencia, porque no tengo ni 15, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50. Ahí lo dejo. Tengo muchísimos años. Y la experiencia de mi propia vida, os la dejo plasmada, ¿eh? Mis experiencias, para que os venga lo bueno, porque es mi mayor deseo para todo el mundo. Poder ayudar y que os venga lo mejor de lo mejor. Cuando yo te deseo a ti lo mejor, me está llegando a mí también lo mejor. No te olvides suscribirte, bendiciones y te dejo toda mi paz.